¿Qué es la actitud de la Constitución de la Constitución? No se puede poner como magistrado del Constitucional a personas que presuntamente han conculcado el estatuto de los empleados del Congreso de los Diputados haciendo informes y cobrando por esos informes para administraciones vinculadas al Partido Popular o que han escrito artículos difamatorios contra el Partido Socialista, contrarios a leyes aprobadas por el propio Parlamento que van a tener que ser estudiadas y revisadas por el propio Tribunal Constitucional porque fueron recurridas en su momento. Es el caso de este señor Enrique Arnaldo que debe tener el PP algunas deudas pendientes con él que le gratifica dándole un puesto de esta naturaleza en el que va a estar al menos nueve años y por cuyas manos van a pasar importantes sentencias. Hasta que no seamos capaces en España y en los partidos políticos españoles de separar la afinidad política con la capacidad técnico-jurídica en el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional o en el caso cuando llegue el momento del Consejo General del Poder Judicial pues difícilmente la gente va a aceptar las resoluciones que emitan esos órganos y las decisiones que adopten que nos influyen a todos.